Bueno, lo tengo a Daniel Vilota, periodista, el más conocedor de la provincia de Buenos Aires. Trabaja en Odisea, trabaja, escribe por todos lados, en La Nación especialmente. Y está en línea. Daniel, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Qué decís, Macu? Qué gusto saludarte. ¿Cómo es eso que escribo por todos lados? Parece que pintar la pared. Y bueno, perfil y Nación. ¿O dejaste de escribir en perfil? Solo escribo en Nación porque Nación, como otros diarios, te exige exclusividad. Ah, pero pará, en un momento escribías en perfil. Sí, sí, escribí en perfil hasta que comencé a escribir en Nación. Ah, bueno, bueno. Hiciste un salto de calidad ahí, ¿no? Te va a escuchar Fontebecki y se va a enojar con los dos. Bueno, Fontebecki últimamente rifó un poco todo su prestigio, ¿no? Cuando se jugó mucho a masa, etcétera, ¿no? Me parecía como que estaba muy oficialista, perfil, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, veremos. No te escucho ahí, a ver. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, ahí te escucho perfecto. ¿Qué decías? Que ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, excelente. Acá, bueno, esperando el nuevo gobierno. ¿Qué estás ahí viendo de lo que puede llegar a venir con el armado de lo que está haciendo Milet? Y después entramos en Provincia de Buenos Aires, pero me gustaría un poco tu visión de lo que estás viendo en el armado de lo que se viene. A mí me parece que hay una confusión grande ahí, no sé si esto es producto de Milet y de la gente que lo asesora, pero me parece que hay una confusión, Macu, entre el resultado de la segunda vuelta, con la que Milet fue elegido presidente por un margen muy importante, y el resultado de la primera, que es donde se eligieron las representaciones parlamentarias. Claro. Y donde Milet no hizo una mala elección, pero no resultó primero. Digo esto porque hay que mirar con detenimiento cuál es la representación parlamentaria de la libertad avanza, 38 diputados nacionales y 7 senadores nacionales. Digo esto a la luz de muchos funcionarios que están para asumir, y que están blandiendo la necesidad de gobernar por decreto, si el Congreso no se aviene a sus reformas. Y a mí me parece que precisamente la complejidad de la democracia es otra, que en realidad lo que tiene que necesitar el gobierno, lógicamente, es reconocerle la victoria, contribuir, pero no por eso cambiar el sentido de la representación. Milet va a ser minoría en el Congreso. Entonces lo que va a necesitar es consensuar o construir una alianza parlamentaria que le permita votar esas iniciativas. Probablemente el ímpetu de gente capaz, inteligente, como Mondino, pero sin ningún tipo de experiencia de gobierno, la lleven a este tipo de afirmaciones. ¿Cómo lo miro? Bueno, con una cuota de inquietud. Porque, por otro lado, la impresión es que para esas reformas va a ser vital la Cámara de Diputados, donde está en discusión, en una puja muy importante, quién va a ser el presidente. Ahí hay dos mundos. Uno es el de Guillermo Franco, que lo quiere a Florencio Randazzo como presidente, recordamos, Franco, virtual ministro del interior de Milet, y el de Mauricio Macri, que le plantea a Milet una alianza de gobernabilidad que pasa indefectiblemente porque esa presidencia la tenga Cristian Ritondo. Todas las señales hacen prever que no va a ser Ritondo. Y entonces hay que ver cómo termina esto, porque acá hay dos temas importantes. Por un lado, para ser presidente de la Cámara tenés que lograr que 129 diputados te voten. Randazzo no tiene diputados propios. Probablemente a la gente de Córdoba, cinco diputados, no le quede más remedio que admitir que Randazzo, aunque lo desmientan, es su candidato a presidir la Cámara de Diputados. Digo esto por lo que sabemos, que hay que ver si confirma. Él todavía, ministro de Economía de Córdoba, porque no renunció, Osvaldo Giordano, va a ser el titular del ANSES. Lo mismo que Marco Magota, creo que es el apellido, que es el secretario de Transporte de Schiaretti, y lo va a hacer de Milley. Ahí pesaría una deuda grande que deja el gobierno anterior a la provincia de Córdoba del orden de los 220.000 millones de pesos, vinculada al ANSES. Entonces, ahora, la impresión es que, con este gesto de Milley a Schiaretti, probablemente como una garantía de que va a cobrar, resulta casi indudable que Randazzo, si está en esta conversación, es por Schiaretti. Schiaretti y Jarzola lo desmienten, pero creo que en pocos días, si es Randazzo, vamos a saber en efecto a dónde está la provincia de Córdoba. Pero supongamos que Córdoba lo vota, que lo vota Catamarca, La Rioja, hay un grupo pequeño de provincias que depende muchísimo del dinero que elegirá la nación. Randazzo no llegaría ni siquiera a los 38 diputados que tiene la Libercada Avanza. Es decir que la chance que sea Randazzo son dos. O te vota juntos, o, agarrate fuerte Macu, te vota el kirchnerismo. Claro. Bueno, problema, el kirchnerismo no lo quiere Randazzo. Ni tampoco a Ritondo. Y Cristina ya dijo que ella cree que las dos cámaras las debe presidir la Libertad Avanza. Curioso que Cristina, yéndose del poder, literalmente esté estableciendo una agenda política. Bueno, estas son las cosas que quedan por definir y que yo creo que van a ser muy importantes para saber por dónde va mi ley. Segundo tema importante ahí, Macu. Las comisiones de la Cámara de Diputados y la del Senado se resuelven por la cantidad de miembros que tiene tu bloque. Vale decir, es indudable que el kirchnerismo va a tener muchas comisiones. Y es indudable que si la Libertad Avanza no se alía con otro bloque, el PRO, lo dejamos en signo de interrogación, va a tener muy poquitas. Y este sí es un tema central para mi ley. Porque en las comisiones se van a trabajar el proyecto ómnibus que él va a mandar. Bueno, todo esto, para todo esto, Macu, queda poco tiempo, porque la presidencia de la Cámara tiene que estar resuelta el día 7 de diciembre. Claro. Así que en estos días tendremos ya señales definitivas de un paso muy importante que va a dar el gobierno cuando defina quién es el presidente de la Cámara de Diputados. Claro. Muy importante lo que dijiste vos, que se armó la representación en el Congreso con la elección que ganó Massa, no con la que luego con el ballotage. Eso es muy importante. Es contundente el respaldo de la gente en un ballotage. Esto es lo que hay que entender. Entre Massa y mi ley, la gente, el electorado, no tuvo dudas. Le dio la derecha a mi ley. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es tratar de interpretar con ese resultado el anterior. Claro. Porque entonces hay una picardía. Hay gente que está interesada en interpretarlo así. Pero que sabe que no es así. Claro. ¿Y por qué lo descartás a...? Bien, en estos últimos días está el tema de Ritondo y está el tema de Bullrich también. ¿No? Pero sí, coincido con vos. Ahora después te voy a preguntar sobre Bullrich. Pero coincido en que me parece que el flaco Randazzo está mejor posicionado que... Pero, ¿cuál sería el motivo? ¿No quieren como que... La Libertad de Massa no quiere que juntos le tomen muchos cargos? ¿O algo así? Claro, hay gente que todo el día le susurra a mi ley. Esto es una versión, Macu. Vos no tenés que ser como Alberto Fernández. Y si lo tenés a Macri arreglando con vos o proveyéndote de gente y haces un acuerdo de gobernabilidad, vas a ser Alberto Fernández. Probablemente sea un comentario de mala fe, pero algunos insisten en que la persona que le dice eso es Francos, que viene de ser empleado de Alberto Fernández. Sí, totalmente. Y aparte es el que el impulsor deseó, Guillermo. Que lo contrató a Francos para ser presidente del Banco Provincia. Te añade un rato más. El segundo de Francos, Lisandro Catalán, si no renunció todavía, es el director nacional de reincidencias del gobierno que termina el 10 de diciembre. Es curioso que gente que trabajó o trabaja para Fernández le diga a otro, no te parezcas a Fernández. Sí. Ahí, bueno, estamos ante la presencia de muchas presiones para el presidente electo y ahora tendrá que ver su genio, su coraje, etcétera, porque ahora tiene que decidir y cuestiones muy, muy importantes es lo que nos está contando. Una de ellas, lo de Patricia Bullrich. Bueno, a ver, Patricia Bullrich aceptó lo que le habrían ofrecido el Ministerio de Seguridad por fuera de este acuerdo que viene planteando Mauricio Macri, que no se concretó y que no sabemos si se va a concretar. Bullrich, según algunas personas que la conocen, lo hacen porque ella no tiene jefes en la política. Y me pregunto, ¿cómo va a trabajar con Millet si no tiene jefes? Claro. Porque el presidente, indudablemente, es el jefe, aunque se llame presidente. Y sí, obvio. Segundo, Franco se vio en estos días con todos los jefes de la fuerza de seguridad pero Bullrich no estuvo. No parece un gran síntoma de que Bullrich vaya a estar autorizada a tomar muchas decisiones. Nos lleva a otra pregunta. ¿Le sirve a Bullrich ser parte de un gobierno donde ella no va a tener la interlocución con la fuerza de seguridad y, sin embargo, va a ser la responsable? Preguntas que nos hacemos los que estamos mirando. Claro. Ahí quedó muy tocado el tema de la relación con Píparo, incluso con Villaruel, con la vicepresidenta y ahí está la puja entre la vicepresidenta y Bullrich, porque las últimas novedades hablan de que él querría recomponer un poco lo de Villaruel. Pero bueno, no sé cómo lo ves. Bueno, a ver, acá estamos ante un panorama complejo. Hay dos mundos ahí en la libertad avanza porque da la impresión que Milley es el líder carismático y a la vez catárquico y la impresión que una cuota importante, distintiva, de racionalidad, uno después puede estar de acuerdo o no, aparece del lado de Victoria Villaruel que tiene una característica muy importante, después uno siempre lo mismo, puede estar a favor o en contra, es de las Fuerzas Armadas. No es como Bullrich, amiga de las Fuerzas Armadas, o como Frankos, interlocutor de las Fuerzas Armadas. Es decir que acá hay un tema de peso específico importante, porque cuando vos mirás a Milley, comparándolo con otros líderes de sus características, como Trump o Bolsonaro, no te encontrás ningún factor de poder tan importante como tuvieron los que yo te cité. Por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro era alguien de las Fuerzas Armadas, como Trump, indudablemente, en los Estados Unidos tenía la mayoría del Partido Republicano. Bueno, yo creo que todo lo que estamos viendo de Milley tiene que ver con lo que adolece. Es una fuerza joven, construida como pudo, con retazos del peronismo que le prestaron Sergio Massi, Martín y Saurralde, así que probablemente está ante el gran desafío que todos imaginábamos, que es poder definir un rumbo autónomo teniendo en cuenta, más allá del voto y del respaldo de la gente, cuál es el origen de esta fuerza. Claro. ¿Se te ocurre pensar como ministra de Trabajo a Bullrich? Lo que pasa es que Trabajo no va a ser un ministerio, va a ser una secretaría. Claro, va a depender, pero justamente porque el otro día le presentó a Petrobelo, ¿cómo se llama? La persona que va a manejar, la mujer que va a manejar. Alguien vinculado a Jorge Triaca en la gestión de Macri, no ahora, Yacine es amigo de Petrobelo. Pero vamos a lo mismo, Macu, mirá. Le digo a Bullrich, venite y no lo pongo a Yacine, que es amigo de Triaca, lo pongamos, y Triaca es amigo de Macri. Con lo cual, la impresión es que la utilidad que le ven a Bullrich es que insiste en su pelea con Macri, no en que le aporte gobernabilidad. Claro, claro. Te saco de ahí, te llevo a la provincia de Buenos Aires, donde Millet hizo una gran elección. ¿Cómo quedó eso ahí? Muy buena elección. Bueno, a ver, Millet ahí tiene un rasgo muy saliente, tiene votos en la periferia, en los barrios más pobres, que es donde el Juntos nunca pudo ingresar, digamos, nunca tuvo votos propios. Y ha sido muy bien complementado para esta segunda vuelta por Juntos, que tiene votos en los centros urbanos. Seguramente, si hubiera, si tuviera la capacidad de articular una fuerza política, lo que le queda a Millet ahora es salir a fidelizar ese voto. El tema de ese voto está en las cargas, es muy fundamental para entender cuál puede ser la característica del ajuste. Si estamos hablando de los barrios periféricos y de gente que tiene muy poco empleo y que necesariamente tiene que ser asistida, probablemente, si hay alguien con experiencia, le va a indicar a Millet que tal vez el ajuste no pase por ahí. Probablemente, esto explique por qué está como segundo de Pietro Velo Pablo de la Torre, que es hermano de Joaquín de la Torre, un senador provincial, y alguien que conoce bien los secretos del conurbano. Millet ahí tiene un desafío enorme porque además, yo creo que su primera intención con Píparo, llevarla a la ANSES, era reconocerle la gran elección que hizo. Terminó un punto apenas debajo de nuestro grindetti. Sí, sí, sí. El problema de la ANSES es precisamente la complejidad que entra Aña. Es un organismo muy grande, está en toda la Argentina, administra del fondo, ¿sabés cuánto es el fondo de garantía de la ANSES? 5 mil millones de dólares. Probablemente hay algo de Jordano, objetivamente, por fuera de cualquier especulación, le lleva una ventaja a Píparo y es en su management. Es alguien con muchísima experiencia en la administración. Claro. Y participó con cabalo de la reforma jubilatoria, es decir, del ingreso de la Argentina al sistema AFJP. Es decir, es indudablemente alguien con muchos cargaminos. Y probablemente... Está bien, pero muy importante lo que marcaste vos que también hay una deuda muy importante con Córdoba, y ahí hay mucho dinero en ANSES, ¿no? Sí, yo creo que Jordano va con la misión prioritaria de pagarle a Yerjola. Claro. Dato importante de nuevo, Macu, estoy en un día de estos. Yerjola quiere ser presidente de la nación. ¿En serio? ¿Le da? No sé si le da, pero quiere. Es curioso todo lo que está pasando en la Argentina, Macu, tengo que decirte, estoy sorprendido. También hay que darle margen en la sorpresa para entender que tal vez Millet tenga la astucia que todavía no le estamos aprendiendo a reconocer. Así que yo trataría de ser cauto. Pero digamos que desde un punto de vista clásico todo es bastante original y desde ese punto de vista muy, pero muy sorprendente. Totalmente. Te quiero contar una pequeña anécdota. Yo cumplo años el 26 de julio y entre mis invitados me trajeron tu libro. Uno de mis amigos me trajo tu libro. Estaba a punto de comprarlo, habíamos hablado hace unos días. Y te quiero felicitar, te quiero preguntar cómo anduvo tu libro y el libro de Raimundo Roberts, ¿no? De Carlitos Raimundo Roberts. Mirá, el libro anda bien, sigue andando, salió en julio. Me dio mucho trabajo y estoy orgulloso. Yo hablé con vos, estaba en Necoche el año pasado, ayudaba a mi familia a instalarse en la playa y me iba a encerrar un departamento de vivir. Así que, literalmente, no tuve vacaciones. Pero estaba ensimismado con terminar esto que para mí era cumplir un sueño que se lo debo en parte a Robert que me invitó a hacerlo. Sí, muy, muy interesante. Bueno, y también te he escuchado ahí en Odisea sobre la nueva salada, ¿no? Como se llama la dulce o la gran dulce, una cosa así, ¿no? Gran tema de Pancho Oliveira. Sí, de Pancho, claro. Generalmente, con algo de cordura, el organismo regulador del gas le está impidiendo la obra porque ahí pasan caños. Es decir, que alcanza que alguien se equivoque nunca, con mala fe, por supuesto, cualquier tipo de arquitectura o movimiento de suelos para hacer volar todo por el aire. Claro. Ah, por eso no se le da lo que diga la obra. Pero no lo sabemos. Claro, totalmente. Dani, querido, te mando un abrazo fuerte y te agradezco la atención. Excelente todo lo que nos contaste. Siempre es un gusto hablar con vos, Macu. Contá conmigo para lo que sea. Igualmente, Dani. Abrazo, querido. Chau, chau. Daniel Vilota aquí con nosotros en la tarde de este sábado.